En los 162 días de la invasión de Rusia a Ucrania, llegó a Moscú la guerra, llegó a través de un ataque con drones por el cual Rusia acusa Ucrania y Ucrania, no se hace formalmente cargo, pero todo indica que fueron ucranianos, porque esos drones que ves ahí que parecen aviones monoplaza, pero son drones, son de manufactura ucraniana, por eso no hay mucha duda de que se trata de un ataque ucraniano. Bueno, fíjate como dañaron algunos edificios, no se reportaron heridos en la capital rusa, pero es la primera vez que se registran ataques directamente sobre los moscovitas, que veían la guerra muy de lejos, salvo aquellos que tuvieron que poner a sus hijos, por supuesto, para ir a combatir. Estamos hablando de unas 8 por lo menos drones que estallaron en distintos puntos de la capital, la mayoría fueron desarticulados, como ves este, por las fuerzas de defensa antiaérea que tiene Rusia. Lo cierto es que continuaron hoy los ataques, no tanto sobre Moscú, pero sí en la ciudad de Krasnodar, donde atacaron una refinería, también en la ciudad de Belgorod. Es decir, Ucrania ha decidido empezar a atacar a Rusia en su territorio, esto genera peligroso, un peligroso antecedente porque puede llevar a Rusia a tratar de utilizar otras armas y a que esta guerra escale incluso más.